El papá vino de Osorno, muy joven. Para casarse tuvo que aumentarse la edad. Cuando nosotros llegamos a vivir a Coyhaique, la plaza estaba cerrada con alambre de púa, como ya planificado para que sea una plaza, pero en ese entonces era un corral. Ahí encerraban las ovejas. Con Pablo empezamos a pololear un 14 de marzo de 1955, comiéndole un asado con los hijos, qué sé yo, en el fogón. Y no me acuerdo quién fue. Uno de los tres dijo, mamá, ¿y por qué vas a ser un recetario cordero? Tienes tantas recetas. El papá vino de Osorno, muy joven. Para casarse tuvo que aumentarse la edad. Llegó a Aysén. Empezó a trabajar de peluquero. Nosotros vivíamos en Puerto Aysén. Y la abuelita Manuela, la madre de mi mamá, vivía lo que es hoy día el camino a Chacabuco, donde está la gruta. Ese era el campo de mi abuelo. Y nosotros esperábamos con ansia el día domingo porque era sagrado que íbamos al campo. Y fue ahí cuando le ofrecieron la oportunidad de irse a Coyay, que se vino. Y su fuerte y de la vida fue la ferretería. La que perduró y hasta el día de hoy mucha gente se acuerda de la ferretería del Martillo. Vivíamos frente a la plaza, así que eso era muy importante. Pero la plaza era un corral. La plaza estaba cerrada con alambre de púa, como ya planificado para que sea una plaza. Era súper entretenido, imagínate despertarte con el valido de los corderos. Pero eso duró poco, porque ya la ciudad empezaba a tener, el pueblo, digamos en ese entonces, empezaba a tener forma. Ponte el caso, en esos años las nevazones eran tan intensas, nosotros ni siquiera nos pensábamos que no podíamos ir a clase. Partíamos con nuestras botitas de goma a la escuela. Eso nos inculcaba cada día mi papá, que teníamos que estudiar para hacer algo en la vida. Después había que salir afuera, porque aquí no había medio para seguir. En esos años costaba harto salir de Aysén, porque el único medio que teníamos era barco. Y eran barquitos chicos. Para llegar al internado, al colegio de Munco, que fue donde estudiamos, terminé las humanidades, me fui a Santiago, postulé que recién se abría esa carrera de técnico laborante. Me fue bien el primer año, pero me quedé con un ramo, que no me permitía avanzar como yo hubiese querido. Y dije, esto no está bien. Y se dio la coyuntura de que una amiga de mi madre trabajaba en el Ministerio de Educación. Y en ese entonces se llamaba a postular para profesoras rurales. Y esta amiga de mi madre me dice, Teresita, ¿y por qué no postulas? Tienes la oportunidad de ser profesora normalista en 3 de enero. Y si te gusta a ti, yo te nombro para Keshumalai. Y le comunico a mi padre de que había postulado para ser profesora, que no iba a seguir estudiando en la universidad, y que ya tenía todo listo y que me iba a Panyupuche. Para él fue muy duro. Me dijo, ¿cómo te vas a ir sola? No, no puede ser. Ya firmé, está todo listo, no puedo ser que no. Con Pablo empezamos a pololear un 14 de marzo de 1955. Empezamos a pololear tan jovencitos. Además que nuestras familias eran muy amigas. En el verano se iba a paseo, íbamos cuatro o cinco familias arriba de un camión. Porque no había otro medio tampoco. No había camioneta, no había auto, eran los camiones. Como dicen que la muerte era más que una junta de huella, y me vine y dejé todo por la borda. A los dos años estaba casada. Sus comienzos de Pablo fueron en el váquer comprando ganado a la gente de Santiago. Y después con los años compró un campo en el ñadi, en el váquer. Y ahí fue muy pesado porque Pablo se iba dos o tres meses y yo quedaba con mis niños sola. Con la virtud de que tenía siempre cerca a la mamá. Pero hacía falta el papá en casa. Y a través del tiempo se presentó la oportunidad de que pudiera comprar un campo para trabajar con ovinos. Entonces vendió el váquer y compró el Coyhaique Alto. Hace 43 años atrás. 43 años yendo todos los años en el verano con los hijos, mientras ellos fueron lolos. Todos los veranos allá. Y durante el año, feriado que había, vacaciones de invierno, siempre yendo al campo. Y la casa siempre llena de amigos, familia, disfrutándolo. Que es una carne exquisita, que es una carne sana, es una carne magra, una carne suave. Y además que se puede preparar de distintas formas. Y no pierde su calidad. Eso es lo que quería hacer con él. Era la materia prima que teníamos más cerca. Al alcance. ¿Ya? Y no podía ser siempre asado al palo, asado al horno, porque al fin alcanza. La base es lo que a uno le llega. Y de ahí uno lo acomoda a los que tiene en casa en ese minuto. ¿Ya? Porque no son recetas refinadas así como con cosas. No, son cosas, ir cambiando con cosas normales del diario vivir, de cocinar. Conversando un día, comiéndole un asado con unos hijos, qué sé yo, en el fogón. Y no me acuerdo quién fue. Uno de los tres dijo, mamá, ¿y por qué eres un recetario cordero? Tienes tantas recetas. Y así nació. Y con mayor razón empecé a recopilar ya, a formar algo más ordenado. Y se juntaron muchas. Entonces, la idea estuvo siempre latente. Pasaron los años. Mi nieta menor, una pía, hija de Patricio, se fue a estudiar y le encantaba siempre la cocina. Ella siempre me la metía al lado mío. Le dijo, Pipita, me parece que es la oportunidad tuya de tomar esta idea del libro, las recetas de cordero. Se motivó, estuvo muy contenta con la idea. Bueno, le dijo, está todo en material. Ve, consulta, dónde puedes postular. Y fue así como postuló a Fondar. Se ganó su proyecto. Y hoy día es una realidad. El libro está presente. Por supuesto, fue un legado. Un legado sobre todo para la familia. Que el día de mañana mis bisnietos puedan decir, oh, lo hizo a la bisabuela. Como una mujer que quiere ser cada día mejor como persona, y una mujer trabajadora, amante de mi familia.